¡Hola! En este vídeo quiero mostrarte un libro que me gusta mucho que se llama 100 años de ilustración de moda. Vamos a estarlo ojeando, te voy a mostrar de qué se trata. Esta es una reseña del libro prácticamente para que tú también puedas conseguirlo. ¿Listo? También te voy a dejar el enlace en la descripción. Bueno, este libro es de la editorial Bloom o Blume. Esta editorial me gusta en cuanto a diseño, tiene bastantes cosas en diseño de moda, ilustración, diseño gráfico. Entonces te la recomiendo también siempre. ¿Qué vas a poder encontrar en este libro? Básicamente es como un catálogo de ilustración de moda desde 1900 en adelante. Este libro es interesante porque vamos a encontrar diferentes imágenes de ilustraciones de moda vas a encontrar también algunas reseñas históricas, importantes e interesantes para nosotros como diseñadores o como apasionados por el diseño. Más que realmente de texto tendrá muy poquitas páginas, la mayoría son así. Es muy bueno porque podemos encontrar que hay ilustraciones casi que de pinturas, pues prácticamente como esta de 1909 algunas son anónimas, pero también vas a encontrar ilustraciones aplicadas a publicidad, a medios editoriales. Esta, por ejemplo, es una portada de una revista. Entonces también es muy interesante porque es como un ejercicio de ver la ilustración de moda aplicada en diferentes medios a través de la historia. Entonces es muy, muy bonito, vale la pena. Vas a ver que en cada página te vas a encontrar con muchísimos estilos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, además de la ilustración tiene acá como la reseña del autor, quién la hizo, cuándo, quién la tiene y alguna descripción de cada una de las obras. Es muy bonito, realmente vale la pena. Sobre todo si quieres tener como un bagaje no solamente histórico, sino también visual, ¿no? En el que tú puedas estar viendo diferentes estilos, viendo diferentes técnicas. Todo esto finalmente, pues, te ayuda a construir como tu biblioteca de referentes, ¿no? En la mente para que puedas ir viendo, bueno, cuáles estilos te gustan más y por qué. Cuál era la ilustración que se hacía en 1900, en 1920. Incluso muchos de ellos ilustran claramente la moda de la época. Entonces también vale la pena revisarlo desde esa perspectiva. Vas a ver muchísimas imágenes a color en diferentes técnicas aplicadas. Esto también me encanta porque es cómo podemos ver nosotros ilustraciones aplicadas en diferentes medios, en diferentes épocas, donde también la ilustración, pues, tiene otro valor. No estoy diciendo que antes fuera más valorada o menos valorada, no. Pero sí digamos que se concebía también de otras formas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá tenemos una época en donde estamos haciendo un periódico totalmente a una tinta, ¿no? Pero pues también vamos a ver ilustraciones a color, ilustraciones también he visto de casas de moda, por ejemplo, como Dior. De hecho, ahí más adelante nos cuentan un poco de la historia de Dior. Cómo realizaban sus bocetos. Entonces vale muchísimo, muchísimo la pena que lo tengas. Siempre me preguntan, bueno, ¿cómo puedo comprar estos libros? Es muy sencillo. Digamos que lo que primero te aconsejo, pues, ve y revisas las librerías de tu ciudad, de tu país. Y pregunta por este tipo de editoriales y siempre vas a encontrar algún libro de ellos ya disponible. Si de pronto no los llegas a encontrar, la mejor opción es comprarlos por Amazon. Amazon es un sitio en internet, un e-commerce, donde entras, buscas libros, entre otras muchas cosas. Y te lo mandan al país en el que te encuentres. Entonces vale muchísimo la pena pagarlos por ahí, comprarlos por ahí. Yo te voy a dejar, como te digo, el enlace aquí abajo en la descripción del video para que puedas ver también las diferentes opciones de compra de este libro. Si te gusta la historia, si quieres tener como un catálogo de diferentes estilos, como te has dado cuenta, y también, pues, conocer un poco qué hay detrás de cada una de estas obras, pues, es un libro que vale mucho la pena tener en tu biblioteca. Entonces, este es mi recomendado de hoy. Cualquier duda, déjamelo también en los comentarios. Y nos seguimos viendo en los próximos videos de la próxima semana. Quiero contarte que vamos a tener clase en vivo la última del año. Así que, si no te has registrado, ve aquí ahora a registrarte. Esta clase va a ser de cómo mejorar el coloreado y sombreado de nuestros figurines de moda. Entonces, espero conocerte ahí. Es un espacio muy rico en el que podemos hablar y, sobre todo, poner en práctica muchas cosas. Entonces, espero verte ahí. Este fue el libro, 100 años de ilustración de moda, muy interesante. Espero puedas adquirirlo y tenerlo en tu biblioteca. Te mando un gran abrazo y sigue creando.